El caso de Drisilla, esta campaña pasada, mujeres zonas de conflicto lo sabe y Pérez sí también, esa mujer le dio un hito en el campo, campo de Almonte que utiliza malas prácticas. ¿Y las ha denunciado? No, sí, sí. ¿Usted es culpable de un hito? Salen ya de los campos. Perdona. No, los culpables son ustedes. Le dan el traslado al doctor en el hospital, a ti, a mí, lo hubieran dado traslado a otro hospital, a esa mujer para Marruecos. Los marrones de las empresas para Marruecos, se olvidan de la gente. Y Silla, ya saldrá la investigación que está en curso. Sí, perfecto. Nosotros... Así funciona, así tal cual, y en el campo igual. Nosotros no queremos ir de ejemplo de nada, evidentemente, porque cometemos algo como todo el mundo. ¿Eh? Y 14.000 para las que investigan. Para que vayan por los 4. A tanto, o sea. Ganáis muchos millones, ¿eh? Para que sea tan difícil. Yo creo que se podría proponer un plan, ¿no? En condiciones. Hombre, pero representas, ¿no? Claro. Y el secretario de Borja para que puedan también asumir otra... Pero, ¿en calidad de qué viene aquí? Claro. Va a... Por la... Alten mitad. Por la...